Alma que vive de Dios, silencio en los labios, vive de amores, de sueños y de esperanzas. Alma que mira a lo lejos, lejos, muy lejos del mundo, pasa en silencio cantando en el corazón. ¿Qué importa lo que nos rodea? Todo es nada. ¿Qué importa el sol o la niebla? Todo es nada. Nada merece atención. ¿Qué importan los hombres? Solo Dios y yo. Pasan días en la trapa. ¿Qué importa? Solo Dios y yo. Rodeado aún de hombres, pero no importa. Solo Dios y yo. Miro al mundo y ya no veo, ni grandezas, ni nieblas, ni el sol. Es un punto el mundo entero. Y en el punto un monasterio. Y en el monasterio. Solo Dios. Canta en silencio murmullos, busca consuelos. La tierra es de barro. Los hombres son pobres, la vida muy corta. Todo es pequeño y frágil y el alma está ansiosa de verse con Dios. Monasterio de hombres, casa de un día. Y en el monasterio. Ares de paso que vuelan cantando flores y espinas. Llantos y cruces, vientos y hielos, campanas, incienso e himnos. Todo flor de un día que ahora viene y luego se va. ¿Qué importa? Solo Dios y yo. Nada le conmueve ya, pues todo le cansa y solo Dios existe. Nada le interesa ya, escondiendo amores. Solo Dios y yo. Pasan días en la trapa. ¿Qué importa? Solo Dios y yo. Miro al mundo y ya no veo ni miserias ni distingo el sol. Es un punto el mundo entero. Y en el punto un monasterio. Y en el monasterio solo Dios. Pasan días en la trapa. ¿Qué importa? Solo Dios y yo. Rodeado aún de hombres, pero no importa. Solo Dios y yo. Miro al mundo y ya no veo ni grandezas, ni nieblas, ni el sol. Es un punto el mundo entero. Y en el punto un monasterio. Y en el monasterio solo Dios. Todo se reduce a un punto. Y en el punto solo Dios y yo. Solo Dios y yo. Solo Dios y yo.